Tranquila, espera que llegue el tren No tiene mucho que perder Pedazos de su corazón Que le arrancaron por error Ahora sus sueños tenizas son El viento del norte se los robó Siempre hay una estrella que te lleva al sur Donde tu destino no está marcado Siempre hay una estrella que te lleva al sur Tras el horizonte hay más gente como tú Sí, como tú A ella le engaña la intuición Y siempre que busca habrá dirección Ya no hay matices, no hay color En el camino que escogió Ahora sus sueños tenizas son El viento del norte se los robó Siempre hay una estrella que te lleva al sur Donde tu destino no está marcado Siempre hay una estrella que te lleva al sur Tras el horizonte hay más gente como tú Has llegado a dudar si está bien o mal Que quieren mil caminos como tú Que quieren mil caminos por inventar Siempre hay más gente como tú Siempre hay una estrella que te lleva al sur Tú Sí, como tú Sí, como tú Siempre hay más gente como tú La, 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 la la, 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 la... Te ha boug didi aula La, 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 la. No soloバma.